Una y otra vez a quien escuché Una y otra vez Un musical que cautiva desde la primer nota Una historia de amor entre un músico callejero irlandés y una pianista checa Hoy en Musicales Baires te invitamos al detrás de escena de Una Vez en la Vida Director de Una Vez en la Vida de Once ¿Conocías el material en profundidad, la película, el musical? La película, la película la había visto, el musical no Lo vi por primera vez cuando me presentaron el proyecto Y me pareció más bello aún que la película ¿Por dónde empezaste? ¿La música, las interpretaciones, lo actoral? No, es un paquete ahí, es un paquete En realidad el desafío primero que tenemos es conseguir el cast O sea, la primera preocupación fue Vamos a conseguir músicos muy buenos, cantantes muy buenos Que además bailen o se muevan en el escenario Y actúen, digo, signo de pregunta muy importante Entonces una vez que logramos armar el elenco Ya después era un proceso integral Que empezaba precisamente por la música Seguía por lo coral o lo vocal Después lo coreográfico y después lo actoral Que si escuchan puerto un Es mejor no ver Que si escuchan puerto un Es mejor no ver Cuando te llegó la propuesta de hacer ese personaje Que tanto querías hacer ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, primero Me llama Pablo del Campo Y me pregunta si tocaba el piano Yo no lo conocía a Pablo Y dije, ay, este va a producir Once Y yo no tocó, no tocaba No sabía ni cuál era el Do en el piano O sea, la vocalización la tenía grabada de mi profesor Y listo Y bueno Dije, no, no toco el piano Pero aprendo Y estudié mucho Hice las audiciones Y bueno Y no sé Son esas magias muy raras Yo decía Ese es el musical que quiero De todos los musicales Ese es el que me gusta Y bueno, sí No sé qué decirte Es muy mágico Así Sí Tal vez sea Eliseo, puedo decir que tu personaje es él ¿Verdad? Se llama él No sabemos su nombre Pero sí sabemos que es un músico irlandés Que está a punto de abandonar sus sueños Sí Sí, es un músico que viene de mal en peor Sobre todo porque siente que no logra sus objetivos con la música Y porque aparte su novia lo acaba de dejar Se acaba de ir a vivir a otro país Así que arranca la obra con un dolor y medio devastado Y si me guías, me rescatas ¿Recordás el proceso de ensayos con Paula? Digo, hay un vínculo muy fuerte que hay que contar Sí, muy fuerte Mirá, creo que lo que pasó con Paula desde las audiciones fue que hubo una conexión directa Y que eso ellos lo vieron Y de ahí la elección en algún punto Y con Paula si bien tenemos maneras de trabajar distintas Como de venir de lugares distintos, de formaciones distintas Sí, somos los dos muy obsesivos, muy trabajadores Nos gusta analizar el material Y después bueno, era como Ok, y esta idea que tenemos, probémosla, veamos Y en el ensayo íbamos puliendo Cuando una idea no iba, íbamos con otra Y estuvo muy bueno que Julio venía siempre con una propuesta Pero a la vez con la apertura suficiente para escucharnos Que teníamos nosotros para decir Director de la banda, arriba del escenario ¿Es el primer musical que te toca tocar y actuar? Es la primera vez que tengo que actuar Toqué en muchos musicales en los últimos años Y esta es la primera vez que tengo una leve participación actoral ¿Cómo es esto de dirigir una banda que está repartida? ¿No? Hay unos por un lado, otros por el otro Hay mucho de mirarse Totalmente, sí Es muy importante lo visual Porque el monitoreo dentro del escenario es chiquito Para que se escuche también afuera La propuesta era que el monitoreo sea bien chiquitito Así que hay que estar muy conectados Y requirió de mucho ensayo Como para que esté lo más ajustado posible la banda Esta obra tiene la particularidad de contar con 12 personajes Interpretados por bateristas, bajistas, acordeonistas, pianistas, guitarristas Actores músicos que desempeñan ambas disciplinas en este original musical Si hay una característica que cabe destacar En el elenco de Once de Una Vez en la Vida Es que todos tocan instrumentos En sus casos, ¿qué les toca interpretar? Bueno, en mi caso El violín y la pandereta En algún momento también en el Pada Pada Que es una de las partes más bailables de la obra Acá había un acordeón, ¿puede ser? Sí, 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 el acordeón Tenía una relación, había estudiado un poquito hace mucho tiempo Y sobre todo, bueno, tengo como cierta familiaridad Sobre todo en la mano derecha Así que lo que más hacía falta en el espectáculo Bueno, y me puse a estudiar como loca Básicamente Luego sumaron el cuerpo y la interpretación Sí, que para instrumentistas, para el chelista, para violín A mí por lo menos es también, como decía, algo muy nuevo Bailar y tocar el violín Un instrumento tan delicado fue también Bueno, ella también te podrá decir Sí, fue todo más o menos Cuando terminamos los ensayos musicales Empezamos la puesta Y fue todo medio en paralelo La cuestión de las escenas, de los movimientos Fue todo medio en paralelo Y sí, fue una experiencia difícil para mí Pero estuvo buenísimo Mirá, te traje el disco con los temas que me pediste La verdad es que la calidad del audio no es muy buena Pero si lo querés escuchar igual Sí, quiero, gracias De nada Sí Toma, espero que ande Cualquier cosa ¿Querés entrar a tomar algo? A tu casa Sí Sí, me encantaría Hay algo de animarse a adaptar a una obra tan característica como Once Y tu personaje que tiene que hablar un, en este caso castellano pero no, con un acento extraño ¿Cómo buscaste ese acento? Ese era el segundo desafío El primer desafío era aprender piano El segundo era hacer de una inmigrante y hacerlo de la forma más honesta posible Y bueno, tengo una amiga que es croata y ella habla muy poquito español Y por unos videos que encontré dicen que entre Croacia y los checos hablarían parecido español Y empecé a hablar mucho español con ella Y de cómo habla ella yo me inventé mi forma, digamos Poner voz a la letra ¿De verdad? Sí, si te parece, claro Sí, ok Es muy romántica Vos sos romántico Y estás vivo A la hora de interpretar a este personaje ¿Cómo creaste, cómo diferencias tantos estados en una misma obra? Que encima tenés que tocar la guitarra La verdad que fue todo un proceso Yo conocía el material Ya estaba enamorado del material Con lo cual un poco internamente había algo ahí En mi caso personal Yo, qué sé yo, me gusta usar lo de uno Las cosas vividas de uno y demás Y encuentro muchas similitudes en muchos aspectos con el personaje ¿Cómo se trabajó ese vínculo? Porque es un amor No quiero contar nada ni adelantar nada, ¿no? Pero un amor particular Sí, es un amor particular El... Trabajamos mucho el libro con Eliseo Barrio Nuevo Que es el protagonista Y Paula Reca, que es la protagonista Trabajamos mucho el libro Yo, en particular, trabajé el libro por separado Porque no quería que sepan cada uno la historia previa Y que pensaba y sentía cada uno Después ellos, con el encuentro, fueron formando las relaciones Pero básicamente hay algo del amor Que va más allá de consumarlo o no consumarlo Me parece que esta es una historia de amor Que en ellos es la pareja central Y está esa historia presente Pero por otro lado Hay algo que tiene que ver con el amor Más allá de los intereses particulares Y creo que ahí se apoya fundamentalmente la historia Bueno, nos vamos a quedar a disfrutarla Una vez más, yo ya la vi Les cuento que yo ya la vi Quedé fascinada Así que invito a todos a ver Una Vez en la Vida Gracias Gracias a ustedes Un placer que estén acá Y un placer recibirlos Y que puedan disfrutar de este Once Una Vez en la Vida Que a nosotros nos encanta ¡Suscríbete al canal!